buen día gente de mi canal bueno que estamos con una tornado 2019 con 3700 kilómetros y porque cité a esta tornado acá al aire libre como para hacer un videito para enseñarles a ustedes la cantidad de accesorios que tiene esta moto tenemos de todo entonces que le pedí al dueño que es un amigo y suscriptor del canal que me haga una listita con el dinero que salieron cada uno de estos accesorios en dólares así tienen referencia en todos los países y los vamos a mostrar uno por uno todos los detalles que tienen para ver al que les guste y también lo pueda comprar y colocar detalle que le puso a esta persona algunos le puede gustar a otros no un protector de tanque que nada que ver porque lo está poniendo en el colín de la moto se ríe un poco cuando le digo pero bueno está buena la idea porque vieron que siempre acá raspamos con la pata o si se sube con la pierna perdón si se sube algún pasajero también nos raspa y nos raya el colín entonces está bueno para tenerlo en cuenta esto sale 600 pesos argentinos 3 dólares más o menos para que tengan una idea vamos a seguir viendo los accesorios de esta tornado bueno seguimos mirando puños weirds rojos para hacer juego con el resto de la moto de 7 dólares con 50 tenemos también las manijas cortas weirds que son muy lindas mucha gente le gusta a mucha gente no a mí me gustan en rojo haciendo juego con el resto de la moto son de aluminio 15 dólares con 50 y el padre creo que es este el padre proteger que es un buen país ahora vamos a cambiar el ángulo y se lo voy a enseñar bien que esto tiene un valor de 43 dólares este es un costo alto sale bastante dinero pero bueno queda queda muy lindo bueno aquí tenemos un mejor plano del pad pro taper creo que se pronuncia así se engancha con dos precintos y a su vez tiene un abrojo el precinto no sé si hace falta acá lo puso por seguridad mi amigo pero en realidad con este abrojo se engancha y bueno algunas personas les puede gustar otras no se utiliza más creo que en enduro por golpe y demás por ahí en una moto de calle no tiene mucho sentido pero me dice acá que fue por estética siguiendo los accesorios que tenemos colocado acá tengo un machete obviamente protectores de cuadro circuit para esto tengo un vídeo de cómo colocarlos se lo dejo por ahí arriba así lo pueden ver va con dos precitos con bueno los tornillos de los de los pedalines traseros y es fácil de colocar eso ya les dije tengo vídeo y vamos a esta parte que está muy bueno un protector de motor marca efe 3d lo nombramos por si alguno lo quiere buscar está hecho con impresora 3d qué ventaja tiene este protector lo vamos lo vamos a nombrar la ventaja de este protector es que se pone con los tornillos de acá del motor de la tapa lateral del costado del motor porque esto es importante mencionarlo porque hay muchos protectores que los pegan y después realmente es un problemón sacar la pintura sobre la tapa del motor y podemos dañar la pintura de la tapa del motor original de la tapa del embrague en este caso y bueno y nos cuesta después sacarlo realmente así que este sistema está muy bueno precio precio de esto a ver que lo encuentro protector de motor f3 de 17 dólares con 50 y precio también del protector de cuadro circuit 16 dólares todo el que quiera hacer la conversión lo pasa en el caso de argentina a 200 pesos que está tomado al dólar brú al dólar billete al dólar real y con esto tiene referencia a la gente de otros países para que sepan el precio que pagamos acá todo todos estos accesorios vamos a ir del otro lado les voy a enseñar cómo queda el protector puesto de el lado de la tapa del estator bueno gente acá cámara en mano porque es más complicada la posición así lo ven bien y tiene buena luz el protector f3d del otro lado que les mencionaba y al lado del estator fíjense que va colocado con tres tornillos la verdad está muy bueno y también de este lado encontramos este famoso protector de la palanca del pedal de cambios que mucha gente lo utiliza sale sólo un dólar 200 pesos es realmente algo económico y ahora sí acá tenemos el protector del motor ahora vamos a hacer un mejor plano con mejor luz porque no se llega a apreciar bien y les voy a decir también el valor que tiene bueno un protector de motor marca siel que aparentemente no es de aluminio es de chapa y está pintado algunos le gustará a otros no pero bueno su función la cumple de protección de la moto ahí tenemos un buen plano el cubre motor este cubre motor en particular de esta marca sale entre 25 y 27 dólares por lo que me dice acá el propietario de la moto bueno llegamos casi al final por último un protector disco circuit que hay que sacar la rueda para colocarlo por el tema del eje y va colocado con un precinto nada más esto es algo útil la persona que lo usa en el río en la montaña porque evita piedras y demás no es el caso de esta persona que como vemos cómo está esta moto impecable dudo que la meta en el ripio en el barro en la tierra se tendrá que comprar una twister más de uno va a decir otra moto más de asfalto para tenerlo en este estado pero bueno también hay gente fanática que por más de que sea una moto enduro le gusta tenerlo así así que vamos a tratar de no criticarlo mucho que está acá al lado mío y si no me va a pegar desde el club de blen básicamente esta persona así porque la tiene impecable de tornado bueno circuit creo que no dólares con 50 para gente observando linda que se ve acá en esta toma de tornado la verdad que realmente sigue desde el club del blen y bueno en un espacio natural la verdad que con esta iluminación se ve espectacular bueno último dato último punto alarma de presencia marca x 28 m 10 valor 50 dólares instalada un remoto como lo ven que acá en este caso lo tiene protegido porque me dice que no es para agua que no soporta mucho el agua o sea que hay que tener cuidado de no mojarlo demasiado una vez activamos otra vez volvemos a apretar desactiva y también es modo presencia obviamente que si nos roban la moto y tenemos este llavero encima la alarma va a ser unos metros 100 150 metros y se va a detener el motor si dejamos el botón apretado se dispara la alarma a ver eso me dijeron no se dispara vamos a volver a probar acá me parece que me mintió el dueño porque no se disparó pero bueno ya lo vamos a investigar a ver qué pasó pero bueno ahí les quería contar eso y nada más creo que no tenemos nada más para mencionar en este vídeo ahora vamos a ver el tema de cómo hacer disparar la alarma bueno detalle para agregar que acá me dice el propietario esta alarma x 28 m 10 trae un solo remoto este solo remoto el modelo que trae dos remotos y es la m 20 y bueno según así en ese modo dice que mantenemos apretado el botón del remoto y se dispara la alarma esta tiene giroscopio que si movemos la moto se va a disparar y obviamente también si ponemos en contacto y presencia como les decía así que como les digo les dije recién les repito 50 dólares el precio de esta alarma instalada bueno para cerrar el vídeo acá el dueño me dice que antes tenía estar la de una alarma pst que es muy conocida y que la verdad que lo hacía renegar mucho con los falsos disparos cuando iba funcionando la presencia y demás que no lo reconocía el llavero en este caso está muy conforme con esta alarma que dice que nunca ha tenido ningún problema de ese tipo listo gente este es un vídeo que no quería que se me pase es una noche hermosa hoy es un miércoles feriado alrededor de 25 grados casi las 9 de la noche las 21 horas y quería hacerle este vídeo a todos ustedes de mi canal para contarles oportunidad que tenemos de grabar motos así y darle bastante información técnica de precios y demás y creo que más de uno le va a servir a todos los fanáticos de la onda tornado bueno muchas gracias por seguirme en mi canal cualquier duda la dejan en los comentarios que yo al propietario les voy a hacer leer a todos los comentarios así responde todas las dudas y todas las inquietudes que ustedes puedan tener bueno muchas gracias por seguirme en mi canal